Tú te preguntarás, Iker, si te dan miedo las arañas y lo pasas mal en un videojuego en el que te asustan todo el rato, ¿por qué no paras y te vas y eres feliz? Yo tampoco lo entiendo. Bueno, pues derrotemos a Charles. Eh... vale, no me acuerdo dónde estoy, la verdad. Vale, vamos a mirar el mapa. Ok, estamos aquí, nos queda esta misión, que pone PNG, que no has conocido, misión de armas. PNJ, la otra vez también lo dije mal, fuck. Iker aprende a leer. Yo creo que vamos a hacer las misiones rojas, porque son misiones de armas. Y supongo que será importante para derrotar a Charles en el futuro. Uy, te podemos mejorar, ¿no? A ver cuándo... Ah, no, tengo cero de chatarra. Genial. Pero yo creo que lo debería mejorar con la velocidad y un poco de daño, porque así aumenta el daño de todas las armas. Y puedo matar a Charles más fácilmente. Es que mira qué lento voy. Tengo que esperar hasta que llegue hasta aquí, hasta el otro lado. Os veo entonces. Acabo de descubrirte que tengo esto aquí. ¿Y de qué puedo hacer esto? Eso pasa cuando tienes un montón de tiempo libre y estás muy aburrido, entonces empiezas a investigar cosas en tu propio tren. Ay, ¿y lo dejamos en morado un rato? Vamos a dejarlo en morado, que no queda tan mal. Ok, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Veo una luz. ¿Esa es la misión que necesito? Es otra misión. Misión opcional. Primero voy a hacer las necesarias y después ya hago las opciones. ¿Oh, había alguien ahí? ¿What? Espera, espera, espera. Ahora sí que has llamado mi atención. ¡Oh! ¿Eres pacífica o violenta? Tienes un arma, así que... Jane nos dijo que pronto llegaría un forastero. Supongo que serás tú. Ajá. En la habitación con balcón de mi casa hay algo de chatarra de metal que te podría venir bien para reparar y mejorar el tren. Ah, ok. Aquí tienes la llave. Aquí tienes la llave. Quédate con mi casa. A ver, ha dicho lo del balcón, ¿no? Espera, apuéntale aquí. Ah, bueno. No, pero es que ya que me das las llaves de tu casa, me quiero quedar con tu casa. ¿No puedo o qué? Como esta también está cerrada y tengo que buscar la llave. Oh, wow. Cuando has dicho que tenías chatarra, no sabía que tenías tanta chatarra. Dios mío. Ok, gracias. Comida para mi hijo. Ay, así puedo decir que vaya más rápido, bien. Bueno, yo no paso de bajar para las escaleras. Yo me rompo las piernas. Gracias. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, como venga Charles, es que... ¿Esto es una trampa? No, no confío en nada, ¿eh? Soy súper... Oh. Dios mío, parezco un monstruo que come chatarra. Voy a ponerlo en marcha y vamos a mejorarlo. A ver. Uy, velocidad. Ya no me deja más de velocidad. Daño. Ok. Me lo he gastado todo en dos, pero bien. Vale, ya casi nos acercamos. Es este rojo de aquí. Esta todavía no la voy a hacer. ¿Y este? Oh, misión necesaria. Espera, espera, espera. Para, para, peloto. Hola, señora. Buenas noches. Estoy intentando entrar en tu casa sin tu permiso, estando tú ahí y no me vas a decir nada. ¿No es una roca en la mano? Ok. ¿Por qué brillas? Cuéntame. Veo que ha llegado el cazador de monstruos. Ah, me habla a mí. Ah, ok. No se trata de una caza ordinaria. Ya hemos intentado enfrentarnos a Charles, pero siempre se retira a las zonas no habitadas y le causamos suficiente daño. Sí, eso lo he visto ya. Sin embargo, creemos que puede haber una forma de atraer a Charles a un combate a muerte. Atrayendo, trayendo los huevos al templo, ¿no? Hay tres huevos esparcidos por la isla que se han guardado en las tres minas principales de la isla. Sí, ya tengo dos. Bueno, sí, señora. ¿Qué quieres? Me acabo de saltar todo, ¿verdad? Muy bien. Muy bien, Iker, ¿eh? Muy bien. Ok, dime dónde tengo que ir. Bien. ¡Guau! No están lejos. Todas las misiones me hacían ir al otro lado de la isla. Vale, ok. Voy rápido a esto y después hago la que tú me has dicho. ¿Vale, señora? Ok. Oh, pues eso de ahí parece fuego. Oh, no parece fuego. Es fuego. Ok. Ah, señor. Señor, se está quemando tu casa y tú ahí como si nada. Ah, y ahora te enfadas conmigo. No, es mi culpa, ¿no? Por mí. Tienes cara de pelotudo. He creado un pequeño lanzallamas como accesorio para mi plan de defensa antitrenes araña, pero como puedes ver me ha salido el tiro por la culata. Ah, ajá. Si el lanzallamas de algún modo sigue funcionando después de que se extinga el incendio, te lo puedes quedar... ¡Bien! Ok, ¿qué se supone que tengo que hacer? ¿No? Supongo que apagar el fuego. Ok. Entonces vamos a apagar el fuego. Ah, es esto. ¿Es que me vas a poner tan fácil? Tarea principal terminada. Ok. ¡Súper difícil! ¡Ay, mira, una ducha gratis! Ah, y se apaga solo y todo. ¡Guau! Genial. Ok, ¿dónde está el lanzallamas? ¡Oh! ¡Nuevo color! ¡Naranja! Bien, bien, bien. Ok, me he puesto el lanzallamas. Toma, llévate el insecticida. La causa de todo este desastre. Me estás diciendo que has llamado a tu lanzallamas insecticida. ¿Cómo pruebo ahora el lanzallamas? ¡Oh! Insecticida. Daño. Ah, pero el daño solo es... Bueno, en fin. Ya no me voy a caer. Cadencia de disparo. A ver. ¡Oh! ¡Oh my! ¡Oh! Ok. No, yo creo que prefiero lanzacohetes. Gracias. Vale, pues vamos ahora a hacer esta misión de aquí, la espeleología en la mina sur, que es una misión necesaria. A ver. Es esto de aquí, ¿no? Supongo. Ah, claro. Son todos en minas. Ok, aquí están los pelotudos estos con escopeta, ¿no? Vale, ok. Al excavar en el tulen más alejado, derribamos una pared que daba una gran caverna. Sí, la verdad es que no es barrio. Eugene, supervisor del equipo. ¡Oh! Eugene es el supervisor. Bueno, pues lamento informarte de que Eugene ha muerto. Vale, a ver, a ver, a ver, a ver. Sé que aquí hay gente, entonces tengo que ser cuidadoso. ¿Hola? Como me asusten, te lo digo en serio. Bueno, el que le estás jugando a un juego de terror. ¿Qué te esperas? ¿Que te canten el cumpleaños feliz? Vale, a ver. Oh my god, este sitio es enorme. Ah, se escucha. Vale, se escucha. Está aquí. Oh my god, está cerquísima. Vale, ya lo he visto. Ok, 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 ok. Oh my god. Vale, vale, ahí está. ¡Oh, el huevo! ¡Oh my god! Estaba ahí, no me ha visto, es tonto. Increíble. Vale, ok, ok. Oh my god. Oh my god. Sí, te escucho, Charles. Te escucho por ahí arriba, pero cállate. No me puedo creer que es la primera vez en este juego que no me persigue uno de esos. Todos me vieron coger el huevo. Este señor es pelotudo. Oh, pero se va a dar cuenta de que roba el huevo, ¿no? ¿No venía por mí? Vale, 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 corre, 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 corre. ¡Oh my god! Está aquí. ¡Ah! ¡Corre, peloto! ¿Sabes qué? Me voy a pintar de naranja porque dicen que... Bueno, no. Iba a decir que dicen que los coches naranjas van más rápido. Pero son los rojos. No sé por qué he dicho eso. Bueno, ok. Vale, ¿qué vamos a hacer ahora? Espera, ¿qué vamos a hacer ahora? Vale, es justo este de aquí. ¡No, ¿dónde? ¡No, no, no, no! ¡Ah, no, my god! ¡Oh my god! ¡Oh my god! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡No, quítate! ¡Quítate, peloto! Quita. Chavos, por favor. Chavos, no ataques a mi hijo. De verdad, qué pesado es, ¿eh? ¿Ya? Bien. Estando tranquilo, todo es más fácil. Voy tranquilamente en mi tren, bebiendo agua. Las mejores vacaciones. Ok, entonces me quedan... Todas las misiones que me quedan son opcionales. Y no creo que quede ninguna roja, que son las... ¡Ah, sí, sí queda una roja! Misión de armas. Es que esta de misión de armas... Sí, vamos a hacer las misiones de armas porque me van a ayudar. Yo creo que después a derrotar a Charles. Ahora más que nada voy a tener que esperar hasta llegar a la misión. Así que os veo ahí. Dos mil años más tarde. Vale, he decidido que mientras llego a la misión roja voy a hacer también las misiones naranjas. ¿Las opcionales? Creo que me aportan cada una, me aporta algo entonces. ¿Eres el cazador de monstruos? Sí, todo el mundo me lo dice, ya sé, soy increíble, gracias. Tengo que preguntarte, ¿lo tienes experiencia lidiando con fantasmas? ¿De qué me está hablando? No te preocupes, no le voy a contar sobre ti. Alguien o algo ha clavado exactamente 16 dibujos a los postres de luz de terreno de piedras todas las noches. ¿Qué? ¿Esto no es Slenderman? Solo encontré la mitad de ayer por la conmoción. ¿Podrías ir a buscar los últimos ocho...? ¡Ah, claro! Ah, tú te quedas aquí sentada, pero yo voy y me muero, ¿no? Bueno, genial. Súper bien, muchísimas gracias. Vale, a ver, tengo que encontrar notas o dibujos. Tipo Slenderman. ¡Oh, ok! ¿Eso de que me ha dicho que ha empezado a escuchar ruidos y a ver cosas? ¿Es Charles? ¡Oh! ¿Dónde? ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¿Qué es eso? ¿What? ¡Eso nunca lo había escuchado! ¡Ni he visto ni nada! ¡Oh, my God! ¿Dónde? ¡Ay! ¡Oh, my God! 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 No sé dónde estoy, no sé dónde estoy. ¿Tengo que encontrar cuántos? ¡Ocho! Y solo llevo dos. Ah, muy bien. Así. No, y no voy a morir ni nada. Bueno, es muy lento. Eso es verdad. ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¿What the fuck? ¿Qué es eso? Oye, puedes parar. Solo estoy recogiendo notas. Que una señora, ¿eh? Es una vaga. Y me ha hecho que... ¡Lo haga yo! Entonces... ¡Oh, my God! 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 ¿Qué es esto? ¡Chatarra! Gracias, 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 gracias. ¿Cuántos llevo? ¿Tres solo? ¿Y ahora cuatro? Yo pensaba que aquí lo peor era Charles. Seguramente, sí. Pero esto también es un poco... Ok. ¡Oh, my God! 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 Parece que es... ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Vale, vale! ¡Ya te veo! ¡Ya te veo! Que se cree es importante. Muy bien, sí. Que sepas que solo estoy aquí por una misión. No porque te quiero ver. Me quedan dos. Llevo seis. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, hay uno! ¡Ay, hay uno! ¡Oh, my God! 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 ¡Me queda una! ¡Me queda una! ¡Me queda una! ¡Me queda una! ¡No me mates! ¡No me mates! ¡Ya te veo! ¡Ya te escucho ahí! ¡No! ¡No, no, no! ¡No me mates! ¡Por favor, no me mates! ¡Por favor, no me mates! ¡Por favor! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! Ya está, ya está Oye, maldita señora, ¿eh? O sea, ay, me encontré unas notas, pero no quiero ir yo a por ellas Pero serás pelotuda Gracias por traerme estos documentos ¿Documentos de qué? Son dibujos horribles Aquí tienes algo de chatarra por tu ayuda Vale, ¿cuánto de chatarra? Si me has dado dos de chatarra, vamos mal ¿Cuánto de chatarra tengo? Vamos a ver Vale, ¿y ahora que tengo cincuenta y dos de chatarra? ¿Qué hacemos? ¿Velocidad? Sí, todo en velocidad, ¿no? Y daño Y lo demás en mejora del tren Vale, perfecto Vale, espero que ahora vayas mucho más rápido que es esto Bueno, sí, es más rápido Vale, ahora te cambiamos de color al amarillo otra vez Vamos a ir cambiando de color Muy bien, te queda muy bien el amarillo Ok, parece que es una casa Creo que me he pasado Ah, no, vale Uh, mira, justo Soy increíble Wow, tú no tienes la casa protegida ni nada, ¿eh? ¿Qué pasa si me haces? En serio, me lo estás diciendo Bueno, ok, pues vamos a intentar No, mira, ya más tu pelot... Mira, ¿sabes qué? Deberías quitar esto cuando viene gente, ¿eh? Mi esposo ya fallecido Fabricó un arma para luchar con Charles Pero los secuaces de Warren robaron los cañones Y los llevaron a su... Ya sé lo que me vas a decir que tengo que hacer, ¿verdad? ¿Tengo que ir ahí? ¿A por el arma? ¿Ves? Sí, si te llevas lo que me queda del arma Y recuperas las otras piezas Puedes reponerla para derrotar a Charles Ok, dime dónde tengo que ir Ok, espero que no me tenga que ir muy lejos Pues un poco lejos sí que es, pero bueno ¿Dónde está el templo de Charles? ¿Es este? Esta misión se llama Acaba con él Vamos a venir aquí Hacemos la misión del arma Que... Voy a tener que luchar Que se me da fatal Y doy otra vuelta Y voy a la misión del templo Ok, vamos No, 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 no No me digas que he llamado su atención No, 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 no ¿Dónde? ¿Dónde? No ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Qué susto! Oye, ¿de verdad te había quitado más vida antes? ¿Por qué? Ah, tú también te recuperas No, así Toma en toda la cara, pelotudo No, no, no ¡Oh, no! ¡No, no! ¡He fallado! Oye, ¿por qué no atacas a los de la casa de ahí? Dios mío, qué pesado el Charles No, 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 no Tiene la alarma Eso significa que está mal Ok Nada, te mejoramos Al cien por cien Ok Creo que me he pasado ¡Oh! No Vale, sí, es esto de aquí Ok, 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 ok Tengo que ir hacia el otro lado Veo si hay lanzallamas Soy muy majo Quiero quemarles Besos Esa es mi bienvenida Ala, no les ha hecho nada Oye, tal vez no hay nadie Estoy literalmente disparando por la cara No hay nadie, ¿verdad? No hay nadie, eh He disparado y no he visto a nadie Nadie ha salido a echarme la bronca No sé muy bien a dónde tengo que ir ¿Por qué no hay nadie? Esto me parece sospechoso, la verdad ¡Oh, una llave! ¿Para qué? Es esa llave ¿Cómo no he encontrado nada del arma? ¿Qué tenía que encontrar? ¿Era aquí o no era aquí? Era aquí ¿Esto? Ah, justo a la que no he entrado ¿Cómo no? Ok Oh my Se está construyendo solo Lo normal No, pero ¿qué es esto, por favor? ¿Qué es eso? Vale, equipalo en el tren Bien, bien, bien ¿Qué está? Bien Ok, ahora solo tengo que dar toda la vuelta Vale, y si veo algo de chatarra por el camino La voy a coger porque... Pues si la necesito en la batalla Que voy a tener con Charles Mira qué bonito día La luna ha salido Pero no es visible Parece que hay cuatro huracanes en un mismo sitio Al mismo tiempo Entonces, qué bonito Vale, y ahora a la derecha Ah, otra vez estoy en el mismo sitio Vale, espera, 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 espera Vamos a ver si estoy... Entendiéndolo bien Procesando la información bien Estaba aquí ¿Me he olvidado de que puedo dar la marcha atrás? ¿Y... ¿Venir por aquí? Ah, no, no Iker da toda la vuelta Ah, muy bien, muy bien Oh, no Y ahora me persigue Charles Qué bonito Ay, genial No ¿Dónde está? Oh my god Oh my god No, no Charles, por favor Charles, te voy a derrotar, ¿sabes, no? Lo sabes, ¿no? No tienes nada mejor que hacer en tu vida, ¿no? Charles No tienes nada mejor que hacer en tu vida Oye, ¿te puedes ir? Ya, es como... No Ya Charles, por favor Dios mío, ha tardado el pelotudo Ya no queda nada, ¿eh? Vale, y en total me quedaría esta misión Esta misión Esta misión Y estas otras dos misiones sin hacer Espero que no pase nada por no hacerlas Como por no hacerlas ¿Me muera? Voy a estar muy enfadado Ok, 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 ok Creo que es aquí Creo que es aquí Oh my god, es aquí Invoca a Charles con los huevos y por fin ¿Cómo se nota que son? Oh my god No sé si lo podéis ver bien Pero son las 3 de la mañana ¿Qué hago con mi vida? Vale, invoca a Charles con los huevos Y pon fin a su reino del terror Bueno, reino del terror No lo sé Pero reino de fastidio, sí Este es el templo Dios mío ¿Qué es esto? No me digas que aquí hay uno de sus Amiguitos pelotudos Además, Charles es muy... O sea, tiene muchos favoritos, ¿eh? Ah, si te pones una máscara No te persigo Ah, pues muy bien Ah, ok, bueno El favoritismo Uy, 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 uy Viene, viene, viene Yo voy a subir al templo Yo voy a subir al templo Yo voy a subir al templo Oh my god 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 No sé que ya ver esa Oh my god Oh my god Aquí una escena Una coxie Uh, los 3 huevos Vale Corre, pero rápido, señor No estás solo, ¿eh? Te recuerdo de que hay... Sí Te van a ver, ¿verdad? Te van a ver, ok Nah, tú tómate tu tiempo Ay, Dios mío Esto iba a crear un... Una luz o algo, ¿no? O algo así ¡Oh, Dios mío! No sabes lo que haces Baja el huevo lentamente Y túmate sobre el suelo No lo hagas Acabarás haciendo daño A demasiadas personas Si sigues adelante Con esos planes tuyos No, tú ¡Bien! ¡Bien! ¡Qué bien! Pensaba que me iba a rendir ¡Qué bien que no me he rendido! ¡Bien! Nos has condenado a todos ¿Cómo que...? Oh my god No No me digas que se hace más fuerte ¿Pero soy tonto o qué? Pero a mí... A mí no me habían dicho Que eso me iba a ayudar a derrotarlo Oh my god 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 Eso, eso Cómete a él Cómete a él Cómete a él Vale, vale, vale Oh my god Oh my god ¡Oh my god! ¡Qué susto, Dios mío! No, 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 no Oh my god Oh my god Oh my god Oh my god Este... No voy a poder ¿Cómo se supone que mato a este pelotudo? ¿What? Oh my god ¿Voy a usarla en la talla más? Eh, 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 eh No, 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 no No, no, no Voy a morir Voy a morir, ¿verdad? ¿Alguien me puede decir como concha hacer eso? Porque no tengo ni fucking idea Voy a ir con los lanzacohetes Caza a la bestia se llama Oh my god Mira, tú, no ataques a mi hijo No ataques a mi hijo, te he dicho Te he dicho que no ataques a mi hijo Te lo estoy diciendo en serio Oh my god What? Oye, de verdad, y ahora tienes poderes mágicos, ¿no? ¿Qué te crees? A Wings No, 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 no No, 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 no Oh my god, oh my god Es que tengo que... No, no, no ¡No! Tengo que sal... No, 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 no Buah, estoy más muerto Pero ¿cómo se supone que...? No sé cómo... ¿Qué tengo que hacer? No sé qué tengo que hacer Es imposible O sea, no podía derrotar al Charles normal Y tengo que derrotar al Charles infernal Así se llama O sea, que sí tengo que hacer las otras misiones, ¿verdad? Vale, a ver ¿Qué misiones nos quedan? Vale, voy a hacer estas dos Al parecer sí o sí Tengo que hacer las misiones ¿Qué se supone que tengo que hacer aquí? Oh my god ¡Qué susto tú! ¿Qué haces aquí? ¿Te puedo empujar? Nada Oye, ¿no eres tú el nuevo...? Pues sí, qué pesado Todos empiezan igual ¿Sí? ¿Sí? ¿En serio? Wow Ok, ¿qué tengo que hacer? Escala las altas torres abandonadas Para encontrar los... Vale Ok, ah Tengo que escalar esto Ok Va, seguro que puedo Seguro que puedo Pero me ropo las tres piernas Exacto Las tres piernas Así que es muy bien ¿Ves? Ya se me está quedando lo de araña Bien Algo que se abre Ok Tatarra Gracias Oh my god ¿Puedo hacer este salto? Vale Salto demasiado ¡No! Por hablar Vale, voy a ir lento Porque si no me caigo muy fácilmente A ver ¡Vamos! Esto va a costar Oye, ¿cuánto queda? La torre que es más alta que... A ver ¿Ya? Oh, por fin Vale Bien ¿Me puedo tirar? ¡Uy! Hasta ahora no me había muerto Cayéndome desde tan alto A ver ¡Uy! Como no tenga los papeles esos Te lo juro por mi vida Dime que sí, por favor ¡Bien! ¿Listo? ¡Bien! Sí Lo tengo Vale Muy bien ¿Ya me has dado? Chatarra Gracias Ok, a ver cuánta chatarra he encontrado No puedo saltar por ahí Muy bien A ver Bueno Armadura, ¿no? Supongo ¿He gastado todo en la armadura? No sé cuánto tenía, pero Dios mío ¿Y ahora qué? A ver, ¿dónde más hay misiones? Vamos a ir a esta de aquí Voy a ir andando Que ya no queda nada Son casi las 4 de la mañana ¿Qué hago grabando? Lo mejor es que mañana tengo que estudiar Entonces ¡Qué bonito! No sé qué habría sido más rápido Si venir con el tren O haber venido andando Ok, chatarra Gracias ¡Hola, señor! Sí No me importa No me importa No me importa No me importa Gracias A ver, ¿a dónde tengo que ir? La caja azul de Theodore Se encuentra en el vagón que colocó en el cañón Devuélvesela Pero, verdad, sí No sé Que tengo que ir a por tu cajita Porque tú no te puedes levantar No Porque solamente se te han manchado los pantalones Y lo quieres esconder Muy bien por ti Muy bien por ti De verdad Como no me pagues bien No sé que me vas a dar de recompensa Pero espero que me pagues ¿Hola? ¿Señor? Por favor, se lo vengo a robarte Una caja azul Está ahí, vale Está ahí Y ese es el vagón Vale, es cuando vaya hacia allá Que tengo que ir Vale ¡Ay, Dios mío! ¡Qué susto! ¡No, no, no! Pelotudo Me cago en el culo ¿Cuál está? ¡Buen día! ¡Adiós! 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 Por favor, por favor No me mates Por favor ¿Es un chatarra? ¡Oh, my God! ¡Es chatarra! ¡Oh, my God! ¡No! Por favor, no me mates No me mates No me mates Por favor Es un pequeño chatarra Para mi hijo Voy a ir a la casa de este Este tiene armas Por favor, señor Ten armas O te van a matar A ti y a mí Nos van a matar, ¿verdad? ¿No le puedo cerrar la puerta? ¡Toma, señor! ¡Quédate con la caja! No viene, ¿no? ¡Ah! ¡Oh, my God! ¡Sí! ¡Sí viene! ¿Qué acaba de pasar? Corre por tu vida, Iker Espero que me haya dado Mucha chatarra Para poder mejorar el tren Porque Si no, no sé Cómo voy a poder mejorar a Charles Digo, derrotar A Charles Eso que me faltaba Mejorarlo Cuarenta y nueve Bueno ¿Algo es algo? Supongo ¿Que lo intentamos ahora? Voy a intentarlo Y si no hago más misiones Bueno, yo paso como si nada Vamos a poner otra vez los huevos ¡Bien! Ahí el Charles Va al gimnasio ¿Y por qué no? ¿Se queda a comer Sea estos? No entiendo ¿Por qué me tiene ¿Por qué tiene que venir a por mí? Otra vez con el favoritismo En este juego Dios mío, qué pesados Oh, my God Oh, my God Oh, my God No, he fallado No No, no, no No, no, no Ya voy a morir Ya, ya voy a morir Oh Creo que sí lo voy a tener que dejar Para una tercera parte No me lo puedo creer O sea Le quiero disparar en la cara ¿Ves? En la cara En la cara le duele más Le quita más vida Tengo que disparar en la cara Oh, my God Oh, my God Pero es que va De mal en peor Este señor, eh Oh, my God Vale, vale Tal vez sí es posible Tal vez sí es posible Oh, my God Tal vez sí es posible Retiro lo dicho Es imposible Tengo que hacer las otras misiones Y no puedo Ya no tengo tiempo Entonces, bueno Lo voy a dejar para una tercera parte Lo siento Lo siento Y en esa tercera parte Sí o sí Ahora sí Lo derrotaremos Pero es que Son casi las 4 de la mañana No he podido grabar antes He estado todo el día estudiando Pero bueno Entonces, bueno Os veo en la tercera parte Y ahí sí Completaremos todas las misiones Y derrotaremos a Charles Derrotaremos a Charles No sé hablar Y bueno Espero que os haya gustado este vídeo Estas son dos mis redes sociales Para los otros canales Y bueno Nos vemos en el próximo vídeo Bye, bye Chau Chau